Ya no cañaron ¿Puedo pedir permiso? ¿Vean? Sí, en la dirección, están las personas y ya se retiraron Nosotros ya hemos visto que vienen varios a grabar y... ¿Tiene que pedir permiso? ¿En la banca? ¿En la banca? ¿Puedo hacer un carro con el intercambio? ¿Sí? ¿Listo? Así como va, no puede ingresar ¿Listo? 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 Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a... ¿Quieres que haga yo? ¡Listo! Todo sea un... No me equivoco Bueno, pues bienvenidos a un nuevo video Este día nos encontramos otra vez con hermosura de Calleja Mi gente hermosa Y nos encontramos... ¿Dónde nos encontramos? En el zoológico Estamos en el zoológico ¿Vamos a ver? ¿Primera vez que vengo? ¿Primera vez vamos a venir? Yo creo que ya había venido de pequeño Pero no me acuerdo Yo ni de pequeña ni nada Así que primera vez vamos a ver qué tipo de animales podemos encontrar En un zoológico en El Salvador ¿Hay zoológicos? Sí hay zoológicos gente Pero no sé qué tipo de animales van a ver Así que... Si te gustó este video no olvides de darle a tu like, suscríbete Si eres nuevo y dentro... ¿Cuánto tenías? ¿Cuánto vale la entrada? Bueno, la entrada vale un dólar por persona Ahí está Ahí vi yo Ahí sí, ahí afuera Ahí está ¿Para dónde? Ahí está Me van a cobrar un dólar por el carro Un dólar por el carro Yo tengo que pagar dos No Nosotros estamos empatricionando la entrada Vamos a empatricionar la entrada Ya vamos a pagar la entradita Entonces yo voy a pagar un dólar por el parqueo Lo que Calleja va a pagar solo es el parqueo Y nosotros le vamos a pagar la entrada Miren Miren moneditas de dólar Así que nosotros vamos a pagar la entrada No es muy caro Pensé que iba a valer más No vale Ajá Pensé que iba a valer más El precio está cómodo Es posible El parqueo también está cómodo Sí, y todo está bien Dólar Vamos a ver qué tipo de demás trae Sí, es verdad A veces encontramos al hermano del vieja ahí Va agitado Jajaja Jajaja ¿Qué quieres? Mira todo Aquí está el dólar Y tú puedes pagar todo Vamos a pagar todo Vamos a pagar todo Ok Ando gripe gente Ando enfermo y vi el Calleja Vamos a ir a la farmacia o no a Calleja Tenemos que ir Después Vamos a ir a inyectar Somos tres personas y un vehículo Algo reventado ¿Hoy sí? Sí, miren la cara Porque la mascarilla no Porque hubiera reventado este muchachito Ey, miren el leóncito Tiene mascarilla Tiene mascarilla Con la serpiente, mira Con Susana serpiente Jajaja Gracias Miren Todos con Susana serpiente bichos Ahí ya Con Susana león mascarilla Así que Vámonos Ey, está fuerte el sol ¿Hoy sí? Es el medio día Ya nos vamos a sacar pollos Más que no es ni desayunado Ni nosotros Un encarnelado Solo un encarnelado Vamos a ver Para hacer parqueo Dice Fundo de actividades especiales Dice De la cultura Ya nos van a cañar así Ey, 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 ey Miren la entrada Para las personas que pues No se acuerdan del zoológico Pues pueden Ya nos cañar Vienen que pedir permiso Vean Si Dirección Con usted la persona ya se retiró No No Eh, pero no tenemos visto Que vienen varios a grabar Y Tienen que pedir permiso Con la banca Con la banca De los zoológicos Espero les haya gustado Serán divertidos Ver tanto animal Que acabamos de ver Que Tanto grabaste desde que Dijeron que no se podía Como 3 minutos Si Cuando nos dijeron que no se podía Tu se lo cortaste Un ratito grabamos Ah, pero lo logra escuchar la gente Si, ahí lo van a escuchar Ya lo escucharon Lastimosamente nosotros no sabíamos Que se tenía que pedir un permiso Para poder entrar a grabar Obviamente no es un zoológico privado Sino que es del gobierno El Ministerio de Cultura Tiene que ir uno al Ministerio de Cultura Antes nos iban a ver guiar No sé, bueno, ustedes no creeran que escucharan eso Pero yo sentí que Nos iban a agarrar del pelo y nos iban a sacar Estaban hablando Hasta por demanda Madre mía Si, que nos iban a demandar Que no se podía Que no se que Bueno, no sabíamos Fue culpa de nosotros, fue error de nosotros Pero ni modo Bueno, puede ser floccito Ahorita vamos a ir a comprar Lo que son El pollo Porque no hemos almorzado Bueno, pues ya dijeron Ya vieron ustedes Que nos gusta andar aquí Bien socaditos Y apretaditos ¿Qué piensan ustedes? Yo no estoy socado De apretado ¿Está flojo? Yo estoy Bien No está flojo ¿Y vos está floja? No, está socadita ¿Segura? Sí Luis ¿Luis? ¿Socada? Ah, vaya Ah, pues el culpable es Luis No, el Luis es el inútil Que la tiene socada todavía Ah, no Cero kilometraje ¿Y de dónde? Te voy a poner ¿No? Como tienes que decir No estoy nueva Pero vuelo a nueva Exactamente Actuamente ¡Qué bien Luis! Te hizo quedar tan mal como hombre Ahorita que me dejen comentarios Que a estas alturas Tienes que tener Biel de estar tan lada Consejo, dale consejo a los maridos Ay que puta, yo a mi mujer tengo Puy, madre, si tuviera una mujer, este juez Puy, pobrecita, pobrecita la que sea mujer tuya No, no voy a dejar La va a estar taleta, así como dijo él Puy, como que estar taleta la va a dejar No quiero tenerlo ahorita No querés quien te domine Bueno No ha nacido la mujer Sin comentarios No han tenido que viajar Te estoy diciendo que no ha nacido es que no ha nacido Es porque no ha nacido Bueno pues no me pegue pues Ya se ve que el vigilante se esta alterando Se esta alterando, si Es bien alterado el maestro Yo creí que le iba a dar un infarto ahí No estaba ¿Cómo has escuchado? Si yo estoy grabando que pegue se voy a pegue Yo bien tranquilo estaba ahí ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer ahorita entonces? Me vas a invitar a comer pollo del video de la finca ¿Y el peliwuey para cuándo? Ah, ahí está esperándolo Es que el salga esta duro Esta duro el peliwuey cabal Así que ahorita nosotros vamos a ir a este ¿Y puedes cocinar con los peliwuey? ¿Más que no vas a arruinar? No pues contratamos a alguien ¿Te hacemos asado? Yo creo que es asado Todo tieso se veía que había acabado ¿Luis? ¿Cómo le quedó? Es verdad Estaba tiesa Es verdad Amigo te voy a demandar Te voy a demandar callejas Fíjate que fue un comentario en random que hice Que hice yo No, no, no Estaba hablando por hablar pero te caché No, es verdad Es que si Primera vez que hacía con nosotros Pero ahí tengo el otro A ver si te lo doy a vos ¿Está piezo todavía en las refrigeradoras? Ah, aquí andamos en el mero mercado Ah, aquí andamos en el mero mercadito ¿Quién es el centro? Ahí está el cementerio Mira la parte Ah, pero está la chota Mira, ahí está la chota Hay que hablar la policía Miren cuando han visto un cementerio A la par de un mercado ¿Soy de aquí? Mira señor Es el 10 Es el 10 Es el que hizo la violeta del frente Ah Ok A ver ahí No, el mercado central Es el número 10 Vamos a empacar aquí un rato de cómo están las ventas Sí, para que vean Para llegar a los 10 minutos Para llegar a los 10 minutos Amigo Amigo Te voy a demandar callejas Hijo de puta Estaba hecho de vieja Estaba de que ustedes me vienen a enseñar No, no De la vieja No No A ver A ver Ya le vamos a hacer calleja Bueno, los que saben que comenten y el que no, no. Sí, aquí nada más, aquí es como parábola, ¿va Luis? Sí. Esto es un parábola. El que entendió, entendió. Cortada ya salí. Bueno, pues ahorita vamos a comprar donde Calleja vende queso. Bueno, la familia más que todo, vamos a probar qué tan bueno es. Vamos a probar ahorita el queso de Calleja. Queso Bonanza. Queso Bonanza aquí en El Salvador, chicos. Así que no sé, vamos a probarlo. Vamos a ver qué, porque hay variedad de quesos. Entonces voy a ver, voy a esperar a que salga, para que él me diga cuál es el bueno y cuál poder comprar. Así que ya le voy a enseñar a usted, bicho. Y vamos a comer pollo. No me vayan a regañar de que decir, Estefani solo le das comida grasienta. Él me lo pide y yo le puedo decir, no, no. O sea, decirle que no. Pero le voy a comprar queso con tortilla y pollo. Bueno, pues ya compré el queso. Compré dos libres de queso moradilla. Señora, pues. Porque Calleja me dijo, llévate este. Porque le pregunté cuál es el mejor queso. Le dije, ah, pues me dijo que es este. Así que ya vamos. Miren. Lo sentí barato, fíjate. Allá me cuesta como 4 y algo el queso. Sí. No, el material 25, 3.40. Ah, por el que compramos. Ah, el petacón. El otro, ajá. Y llevamos media de crema, que esta me costó 1.50 también. Está bien, pavo. Sí. Sí. Y el otro queso. Igual, miren. Ahí está. Se ve fresco. Así que ahorita voy a comer tortilla con queso. El dinero no alcanza. Cuando nadie roba, va. Sí. Sí. Bueno, pues mi gente. Llamo a lo que es al Don Yoyopo. Al Don Pollo. Ese es el pollo de los pobres. Sí, va. Sí, creo que sí. Porque el pollo campero sale caro. Pero en fin. Vamos a comprar ahorita el pollito. Miren por si ven. Vamos. Libre soy. Libre soy. Ya vamos con más espacio. Le cambiaron el carro a Calleja y le dieron la camioneta. Así que ya vamos más relajados. Ya no vamos tan apretados. Hoy sí nos podíamos hartar la pizza aquí. Y este espacio hay aquí. Mira, ve. Ve. Está chivo. No, pizza no. No, es que no tengo que comprar pizza. Yo digo por la vez pasada que aquí no se han alcanzado la pizza y todo va. Tampoco. No, pizza no. Entonces vamos a comprar el pollo, bicho. Así que no se vayan a quitar de ahí. Ya, bicho, que aquí está fuerte el sol y mis ojitos se me van a joder. Ojalá que no nos vayan así nada. Porque aquí en El Salvador, como ustedes saben, no te dejan grabar. ¿Que ya estás asustada? Sí. No, yo sentí que el Dios me iba a demandar, bicho. Que hoy por cualquier cosa te demandan, aquí. Al niño que hayas allá lo hemos dejado. Miren, no me va a ver. Ahí está, Dani. Ya pido el pollo. Sí, ya pedimos el pollo, bicho. Ay, no me regañe que le de comida gracia en esta calle, mami. Bueno. Pero, bueno, una vez al año no hace daño. Es que él en sí no está haciendo una dieta, creía extremadamente estricta, va Luis. sino que ahí la lleva tecniciando pero por favor no me caiga fe va bicho aquí está el pollito pillo que vamos a ir a comer a la casita de calleja espero ustedes disfrutando de este vlog no vamos a hacer este vlog como por decirlo o sea por la cagada que no nos dejaron entrar allá pues ni modo si no le subimos contenido ustedes se ponen ahí de delicados entonces pues vamos a grabar este pedacito y en lo que lleguemos a la casa pues vamos a grabar otros retos graciosos y divertidos de los que a ustedes les gustan y eso verdad no sé si incluir el pinchazo bien 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 yo te grabo en este vlog yo te grabo yo le pudo las nalgas a calleja no jodas que me voy a inyectar yo puedo inyectar yo inyecto si yo inyecto a la mamá de Luis le inyecto insulina vaya que tipo de inyección vaya imagínate mi nalga derecha esta ajá a donde me la pones aquí ve imagínate este fin nalga vete tu culo vale se parte en cuatro y se pone aquí ve mire bueno te convencieron o calleja? si por lo menos eso no lo fallo vale vos crees que soy pan dulce mira si yo soy enfermera soy lavandera soy cocinera soy cholera jajajaja de todo jajaja y la mujer maravilla y la mujer maravilla ajá jajaja 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 hasta la boca ¿qué decís ahí Luis? ¿de qué? se transforma en la mujer maravilla en las noches si se transforma soy una vampira ¿no? ¡vampira! jajajaja ponete y quemé me estoy quemando ya mira quita el cloncito que se come de calleja ya muera la casita de calleja bichos no se pierdan de este bloccito ¿quién es Callejín y ve? con el pan de caja si hubiera sido chucho me muerga jajaja vayan ustedes y cuénteme vayan servimos lo que es el el pollito el almuerzo cuénteme ¿qué es lo que vamos a comer? hoy no comimos pizza porque ya nos aburrimos estamos hartando pizza hoy comimos pollo dicen que este es el pollo del sobre pero yo creo que no de nosotros los de a pie si de los que viajan a la capital en bus los que venden a San Salvador en bus los que vienen a San Salvador en bus miralo hay una toma provocadora hay un cucunenta no te comas el pellejo ah porque esta la cámara no no en San Guichito lo va a hacer en San Guichito no ahorita lo voy a deshuesar solo la carnita voy a deshuesar tutoriales como despelucar una pechuga no tenemos que he hecho ahí así aparte un poquito fíjate no he hecho el más este si pero acordate que es pechuga cuénteme el combito que tiene usted bueno este combito me costó dos veinticinco dos veinticinco dos veinticinco no cual barato que barato sin tortillas sin arroz fíjate que eran súper pechugas pero yo no les veo que ves súper pechuga tengo más pechuga yo que estos no sé pero tengo en la mía ya sé dónde trabajo ya nos timaron ya con el Don Pollo hey todo nos ha salido mal desde comenzar del zoológico yo no sé por qué al venir a la cocaya si no es una cocaya o otra yo creo que te tengo que ir a bañar con ruda fíjate donde es a siete hierbas es de pegarle siete chileazos con la ruda para traer su este ¿Vos voté repensarme? bañémonos en ruda no no porque vos por que nosotros venimos aquí vos sabes que tenes la mala vibra y quien sabe si ustedes son los que la traen miren para el siguiente video esto vamos a hacer un videito vinciéndonos tres en ruda cántanos te podemos llevar ahí al principio Dicen que se limpia Primero cumplir y bañarte No, ahí está en voz que me lleve Decir, va Stephanie, venite hasta el día Y nos vamos para la finca Hacemos un peliwey Hacemos un peliwey, asado Al estilo 4K Hacemos una consulita de las papas No, 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 no Mientras ni estés ni nosotros Vamos a comer ya Saldo, saludable ¿Qué hora son? ¿Eseña Laura? ¿Para qué va la gente? Pues chica, vos que las tenemos, su reloj Las 3 son Las 3 y nosotros apenas Vamos a almorzar, ni hacemos eso Ni un video, ni un ratito Así que, miren Sin desayuno en el paracaidea, casi no se nos esmaya en la calle Miralo, el menurje que está haciendo Miralo, eh Miralo, eh ¡Pollito! ¿Se le va como le hace? ¡Pollito! O sea, nosotros le vamos a dar ya el diente Ya tenemos hambre Hoy ya no es coca, es uva Pura uva, mami Pura uva, mami Este, vamos a ir a la farmacia, bichos Porque le vamos a ir a apoyar las nalgas a callejas Así que, todavía no ha terminado Ya casi, lastimosamente Misión fallida de ir al zoológico, bichos No se pudo, negativo No se pudo, negativo Pero, vamos a ver como hacemos para pedir ese permiso ¿Todo esto de callejas ya las puede? No jodas vos No, ya las puede, dije Hombre Y así que, miren Ya vamos a ir a la farmacia y le vamos a ir a ver las nalgas chele ahorita ¿A quién le van a apoyar las nalgas? A mi ¿Por qué? Tengo una gran gripe y le voy a poner una inyección para sentirme mejor Porque si, me hace sentir trillo hecho mierda Así que ahorita voy a ir a ver si aquí me pueden Uy, mi cartera ya la iba a dejar Lastimosamente nosotros no vamos a poder entrar a ver las nalgas chele Porque ahí no se puede grabar, ahí está Nido Luisito Lastimosamente no vamos a ir a grabar las nalgas chele De callejas de afuera lo vamos a guachar Ajá ¿Te gusta que te puya en las nalgas? Depende Si es necesario ¿Para que si? Si, pero solo por gusto que me están jodiendo así no Ni de gratis Así que vamos a esperar Nido Callejas Hoy si va cómodo Nido Luisito Hoy si vamos Oh chicas que es que irá bien apretado ¿Quiere ganas? Míralo ya Bueno nosotros lo vamos a esperar Y acá si va a terminar este vlogcito Dicho porque nos toca que irnos a la terminal Uno de pobre le toca que irse a Paturri Se va a apagar el carro si me llevo el control Ah va Subirlo Vaya Alú No se ve nada pero ya va a estar grabando La mascarilla Ah chicas Bueno pues mi gente hermosa Esto ha sido todo por el día de ahora Espero te haya gustado este vlogcito Aunque no cumplimos lo que teníamos que hacer Pero vamos a ver si regresamos la próxima Recuerda siempre dejar tu like, suscribirte si eres nuevo Y nos vemos hasta la próxima Nido Callejas Despídese Nos vemos gente Cuídense Hacele como el del Oxxo ¿Ah? Hacele como el del Oxxo Hacele como el del Oxxo Mmmmm Ah no porque ahorita te voy a despedirte Pues si despedirte con Mmmmm Bueno gente El que encendió encendió El que encendió encendió Pues si no ni modo Se va a quedar Ni van a pedir explicaciones mi gente hermosa Despídese Nido Luisito Nos vemos hasta la próxima Adiós Goodbye mi gente hermosa